Amigos de Radio Amor 91.9, de Facebook Live y de YouTube. Amigos, posiblemente en este programa haya alguna situación un poco difícil en cuanto a la estación de radio, pero confiamos que quienes nos ven puedan tener la forma de seguir con nosotros este estudio del día de hoy. ¿Qué es lo que tiene para nosotros el día? O sea, necesito inclinarme ante Dios y su Hijo Jesucristo. Es el mensaje que el Señor nos da y sentimos en ciertas ocasiones estados internos que nos van llevando a realizar actos que nunca han sido nuestro deseo realizar y que jamás hemos tenido como referencia o punto de actuación humana al querer hacerlo. Sin embargo, lo hemos hecho. Si ponemos nuestra mente en blanco, tradicionalmente tratamos que nuestros sentidos y la plena concepción del alma estén aparte. Y desligados de nuestro cuerpo, vemos que muchas de estas situaciones están emparentadas. Están emparentadas con algunas leyes de desequilibrio que se unen para causarnos disturbios en nuestras actitudes y actividades comunes, que son atentatorias contra lo que es deseo de acción. Es así como fácilmente llegamos a encontrar el motivo de tantas incongruencias y situaciones difíciles que se nos van presentando en nuestra vida diaria y que nos tratan de desquiciar el normal desarrollo de nuestro diario trajinar. Pero es grandioso y excepcional el momento en que nuestra existencia comienza a tener una razón de actuación y una verdad incólume, así como la gran y maravillosa esperanza de gozar el privilegio de contar con la presencia en nuestra vida de quien nos ayuda a enderezar y entender los pasos que damos y que en él tendremos siempre quien nos ayude, nos apoye y nos haga rechazar lo que no debemos hacer. Y así podremos entonces evaluar que bajo su sabio consejo estaremos actuando en la mejor dirección y tendremos los mejores resultados. Él es el único Señor de vida y Creador que con su Hijo amado nos ha brindado la ocasión privilegiada de conocer su verdad. Con él y su palabra nos permite que podamos evaluar cada paso. Bajo su tutela de bondad nos ocorre para que hagamos lo que está escrito, siempre en la mira de seguir su voluntad que es sagrada. Con él siempre tendremos la seguridad de obra rectamente y no existirá más ese momento en que convalescientes estábamos a la espera de quien nos apoyara y guiara para la consumación de nuestros actos con atinada y perfecta dirección. Siempre Dios ha estado atento y anhelante para que nosotros le intercedamos y busquemos. Y si él no ha actuado en nuestros corazones, es porque nosotros no hemos tenido en cuenta que del libre albedrío de él ha llegado un regalo que debe salir y debemos tenerlo como exclamación sincera y alborozada. de pedir la presencia del Señor vivo en nuestras vidas y de saber que con la llegada del Espíritu Santo en nuestro diario deambular y en nuestro corazón, Él le dará un lugar de morada en nuestro interior. Todo lo que a partir de hoy realicemos y hagamos estará en manos de Dios antes para que de él recibamos su aprobación. Pero de corazón y con nuestras palabras debe salir el llamado y exclamación de júbilo y de entrega que estamos viviendo, sintiendo, deseando y realizando para que esta ofrenda tenga el valor suficiente de agradar a Dios y de ser alabanza hacia él para su única glorificación y como una muestra de nuestra humildad corporal y espiritual que solo Dios merece. Por eso, rindámonos ante lo que es nuestro Señor y dígamosle gracias, hermoso y bello Padre nuestro por haber descendido hasta mi corazón y haberlo llenado de tu espíritu y de tu inmaculada y celestial castidad. Estoy lleno de ti, Padre, y deseo que en todo instante tú permanezcas en mi interior y nunca salgas de mi vida. Confieso que tú eres mi Señor y de ti dependo como hijo, como siervo. Sálvame de todo peligro, de toda tentación y de toda ofensa que llegue a mi corazón y a mi vida. Y protégeme para que yo pueda recibir tu calor y tu cuidado porque hoy tengo tu poder y estoy investido en tu potestad. Que tu nombre sea siempre guardado y usado por mí con dignidad y que haga honor a tu bondad y a tu amor. Gracias, Padre mío, porque nos has concedido todo lo que hemos necesitado y con tu cuidado y fortaleza nos brindas a todos una satisfacción como hijos tuyos que somos, como seres queridos y como hermanos en Cristo que es nuestro Redentor. Señor Santo, gracias por permitirnos que podamos mirar hacia ti y que cada día podamos exclamarte a ti lo que sentimos para que haya esa profunda unión con nuestro Señor que es nuestro Jesús. Señor Santo, danos luces para que podamos seguir escuchando de tu palabra y podamos entender cómo Cristo murió por los impíos. Te pedimos, Señor, que nos des luces, que nos ilumines después de unos cortos mensajes. Amigos, en esta última parte del estudio en donde tomamos el verso de la Sagrada Escritura que nos dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Venimos también a significar que Cristo murió a su tiempo por cada uno de los creyentes. Si nosotros miramos qué es lo que podemos decir, no hay ninguna nota que diga que el fiador de este pecador murió fuera de tiempo. La justicia demandó un pago de la deuda y la justicia recibió el pago total de la amada mano que fue clavada en la cruz por mí. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Fue el tiempo establecido en el decreto eterno. Fue el tiempo acordado en el eterno consejo de la gracia. Y Cristo estaba allí a la hora exacta. Él subió al madero en el día predijado para terminar con la transgresión y poner fin al pecado y para traer la justicia eterna. Él hizo expiación por los impíos y murió por ellos a su tiempo. Por eso, no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar con esta expresión. Tenemos que entender que la ayuda más grande que nosotros hemos necesitado alguna vez es la que alguien se levante y sirva de intercesor a favor de nosotros y que pague todas las deudas de la justicia infinita tal y como el Señor lo hizo. Y lo hizo en el momento preciso, en el momento en que Él consideró que debía ser. ¿Acaso no nos estamos nosotros liberando de lo que es el tiempo? Además, Él que nos ha dado paciencia y nos dice que la tribulación produce perseverancia, Él nos ayudará antes de que se acabe esa paciencia. No puedo aguantar más, dice alguien. No tienes necesidad de aguantar más, contesta el Señor. Él viene camino para liberarnos. Y antes de que se acabe de toda la paciencia que la gracia nos ha dado, Él vendrá. Él vendrá por cada uno de nosotros. Vemos, la perseverancia produce carácter probado. Tu experiencia, para que te sea útil, tiene que ser dolorosa. Si no es dolorosa, no será ya más que una experiencia beneficiosa para ti. Recuerda como Pablo escribe en la misma carta, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para aquellos que aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y si Él te ha llamado, permitirá que sufras hasta tanto que tu experiencia de sufrimiento te sea para bien. Pero nada más, Él a su tiempo te sacará de esta experiencia dolorosa. Y Él te sacará de allí antes de que tu esperanza sea avergonzada. Leemos, por ejemplo, que el carácter probado produce esperanza. y la esperanza no acarrea vergüenza. El Señor no permitirá que tu problema se prolongue tanto que debas decir yo fui engañado. Debo dejar de ser cristiano. Dios no te abandonará a la hora de la necesidad. Él te ayudará a su debido tiempo antes de que tu esperanza moribunda exhala su último suspiro. Ten ánimo acerca de eso. Y Él vendrá y te ayudará mientras tu amor aún permanece. Acaso no te escuché decir, aunque me mate, aún así confiaré en Él. me puede azotar, pero aún soy su hijo y lo amo y voy a besar su mano y su vara también. Pues bien, ese es tu lenguaje. Él tiene que venir para ayudarte a su tiempo. Él tiene que liberarte antes de que tu amor sea borrado de tu corazón. Pensemos en la debilidad en que nos encontramos. Él que murió por ti cuando aún eras débil en el pleno sentido de la palabra vendrá para ayudarte. Él no va a partir sin que nos tome de la mano y la lleve. Por eso yo doy gracias a Dios hoy al igual que le he hecho tantas veces por traerme tantas tribulaciones a veces mi vida ha sido tranquila durante muchos años. Recuerdo haberme dicho a mí mismo alguna vez que en el tiempo pasado durante las grandes necesidades encontrábamos que experimentábamos milagros maravillosos. En ese entonces parecíamos pisar como gigantes desde la cima de una montaña hasta la otra pasando por los valles y siempre creyendo que lo que deseábamos era traspasarnos de un lugar a otro con precipicios abiertos y poniéndonos en riesgo para poder decir lo he hecho. En los últimos años hemos tenido grietas abiertas frente a muchas impresiones impresiones que a veces han llegado con dolor y con la queza con hielo con hielo que hace temblar pero Dios ha hecho el camino fácil como si hubiese sido un camino en un terreno donde el pasto está recién cortado. Es algo increíble ver esa gigantesca ola de generosidad que derrama el Señor a través de cada uno de los momentos de nuestra vida y es como ese lugar en donde una gigantesca ola del Atlántico que te saca de balance y te arrastra mar adentro y te arroja a las profundidades a las cuevas más encendidas hasta llegar al fondo de las montañas y ver allí a Dios y después salir a la superficie y proclamar cuán grande es nuestro creador y con cuanta gracia ilumina y regala y libera a su pueblo. Por eso Él te libertará. Él va a liberarte. El argumento del texto es a su tiempo Dios murió por los impíos. Por lo tanto a su tiempo Él debe ayudarnos si somos piadosos el que Dios. Si entendemos qué es lo que el Señor nos ha dejado conocer el Evangelio de los pecadores es el consuelo de los santos. Si alguna vez los santos quieren un poco de consuelo verdadero solamente debemos ir a Dios como pecadores. No pienso que haya nada mejor y más sabio cuando queramos vernos alegrados que es comenzar de nuevo donde empezamos por primera vez. Cuando el diablo nos dice tú no eres un santo engañador ¿quién eres tú para decirme eso? Tú eres un engañador pero tú estás equivocado tu experiencia ha sido un engaño tú eres un hijo de Dios es lo que nos dice en todo momento y eso lo aceptamos porque somos pecadores y entendemos que eso es así. El ser un pecador no lo diga no lo diga Satanás o lo entendamos nosotros en nuestro corazón nos lleva a que pensemos hasta dónde podemos encontrar a alguien que nos ayude que nos levante la mano y que nos pueda decir aquí estoy yo para ayudar. Si somos pecadores entendamos que Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores yo doy gracias al Señor porque Jesucristo vino y está cumpliendo y cumplirá y terminará de cumplir por eso nos encontramos ante ese gran atajo que se estrella con algo que es el consuelo que se ha notado es un cuestionamiento entre el diablo y tú acerca de si eres un santo o no y si la dura batalla que vamos a librar la vamos a ganar o no con la palabra del Señor intentamos que yo soy un santo deja que otro hombre te alabe y no tu propia boca un extraño y no tus propios largos sigue adelante con esta creencia pero si el demonio te mete alguna vez en el mismo tal vez que te zarandeó a Pedro te pregunto si sabrás donde están tus pies y tu cabeza bajo una fuerte tentación pronto comenzarás a dudar hasta de tu propia existencia y en vez de discutir este problema con quien ha sido el causante de tu pecado que es un viejo abogado que conoce muchas cosas que tu desconoces mejor di no voy a discutir me voy a hablar contigo soy un pecador y voy a unirme a Cristo que vino al mundo para salvarte por eso por eso cuando tú eras un niño y tenías la costumbre de beber agua en cierto pozo cuán fuerte y refrescante eres el pago cuando tengas mucha sed y las cisternas estén sin agua ve otra vez a ese viejo pozo sobre las aguas que encuentras allí yo necesito hacer eso gracias a Dios por los gozos presentes y las dulces experiencias de comunión con el encontrarnos con el Señor es beber de ese pozo que ha estado allí siempre mirar a mí y ser salvos todos los confines de la tierra me dice el Señor entendamos cómo confiando podemos absorber toda nuestra necesidades y todas nuestras preguntas sabiendo que el Señor nos las va a contestar tomemos ese gran sorbo de la gracia de Dios sedientos e inclinémonos con las bocas sobre ese pozo para que esas sartas vivas vengan directamente a nuestros labios y bebiendo podamos así proseguir nuestro camino con Dios el evangelio de los pecadores es el consuelo de los santos nos dice la palabra eso es una en cierta forma una observación clara que nos brinda el consuelo en donde sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas en todo momento por su pueblo por eso si miramos a este pecador no puede hacer acaso lo mismo por ti por mí si el Señor Jesús ha amado a todos porque no nos va a amar a nosotros el Señor Jesús ha salvado a Tomás a Pedro a Conchita a Jesús a todos por qué no me va a salvar a mí entendamos que necesitamos hablar con el Señor enseñarnos a su palabra y saber que como está escrito Él dijo tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca por tanto todos ustedes culpables o no podemos llegar al soberano dador de misericordia no merecida y tocar ese cetro de plata de su gracia y saber y entender y captar y sentir que somos santos a partir del día de hoy que su dulce espíritu nos ha llegado que nadie de nosotros pregunte si somos santos o pecadores sino que vayamos todos juntos en masa a la cruz volando al calvario y estar allí y verlo a ese hijo de Dios que sangrando y muriendo en el madero creyendo en Él que todo lo puede que todo lo quiere que es quien salva salve nuestras almas pensemos y digámosle al Señor que nos dé gracia para entender para llegar a ese glorioso momento de encontrarnos con Jesús pidámosle que todo instante ilumine nuestra vida y que a partir de su voluntad hacia cada uno podamos encontrar el consuelo que necesitamos vamos a orar mis hermanos Padre bendito te damos muchas gracias por este día te damos gracias Señor por esta semana que nos ha regalado por el frío y por los cambios que has tenido en este clima la forma como has permitido que podamos sobrepasar este momento que sabiendo Señor que estamos unidos a ti encontraremos la fortaleza para que tú nos acompañes y nos permitas que podamos seguir en la lucha de cumplir tus mandamientos sabiendo que tú nos das esa fuerza para que podamos hacer te agradecemos Señor por la capacidad y por la sabiduría que nos das para entender y para escoger cada instante sabemos que tú conoces nuestras necesidades y que tú las satisfarás te agradecemos Señor por todo y por tu hijo con tu nombre de Dios Amigos y hermanos gracias por estar con nosotros en este programa que Jesús viva en su vida y sea el Señor y guía en cada paso que debes buscando su camino que te permita ver y conocer de su majestad soberana entrega tu vida a Jesús y encontrará la verdad revelada en ella hallará sabiduría perfecta armonía contigo mismo con tus seres queridos con tus semejantes y hermanos acércate y reconcíliate en el amor de Jesús eres tu salvador eterno si tienes preguntas si quieres presentar tu testimonio por favor llámanos camino de vida con gb arroba gmail.com o puedes llamarnos al 225 205 2421 o 225 725 3646 esperamos que haya paz felicidad paciencia dicha confianza fe y amor en Cristo Jesús les deseamos una feliz tarde para todos un fin de semana lleno de aventura y de bendiciones muchas gracias nos vemos nos vemos chau 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 Gracias.